Música Hoy que pienso tanto en ti, en todo aquello en tanto amor, me pongo triste ¿Cómo puede ser posible que hayas tú cambiado tanto? Es muy triste Cuando menos lo pensaba, cuando más feliz estaba, terminamos Y hoy que pienso tanto en ti, en todo aquello en tanto amor, vivo llorando Que espero que seas muy feliz sin mí, que cuando veas la luna no te haga llorar Y todas las canciones que grabé para ti, poco a poco por la radio escucharás Cuando menos lo pensaba, y cuando más feliz estaba, terminamos Y hoy que pienso tanto en ti, en todo aquello en tanto amor, vivo llorando Que espero que seas muy feliz sin mí, que cuando veas la luna no te haga llorar Y todas las canciones que grabé para ti, poco a poco por la radio escucharás 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 Gracias por ver el video.